Hola a todos, hoy os traigo un estupendo haul de productos que compré en el Black Friday. ¿Quieres verlo? Pues quédate a ver el vídeo. Todos los productos que vas a ver a continuación los he comprado de Temo. Es una página de venta por internet y también una aplicación que te puedes descargar. Se compra muy fácilmente y tiene unos precios estupendos. Puedes encontrar artículos de moda, joyería, decoración, hogar, mascotas, productos para manualidades y mucho más que vas a ver a continuación. Como puedes ver tiene infinidad de productos a unos precios súper interesantes. Con mi código de descuento exclusivo para todos mis suscriptores puedes obtener un 30% de descuento. Ya sabes, incluye mi código cuando vayas a hacer tu compra. De todos modos os dejaré toda esta información en la cajita de descripción del vídeo además de todos los enlaces a los productos. En este vídeo de hoy os voy a enseñar las cosas de hogar y decoración que seguro que os va a encantar. Vamos con ello. Empezamos con cositas para la casa. Esto es un palo de ducha desmontable. Tiene este cepillo con las cerdas duras y la punta flexible para llegar a todos los rincones y a las esquinas del suelo de tu ducha. Ahora, el palo es desmontable y lo podemos guardar o enroscarlo y montarlo. Lo vamos a enroscar y lo vamos a convertirlo en un palo más largo. Esto es un colgador adhesivo. Tiene una zona en la parte de atrás que tiene un adhesivo muy fuerte con un cuadradito. Y en este cuadradito, una vez que lo hayamos pegado en la pared, encajamos el clip y ahí ya podemos colgar la fregona, el cepillo o cualquier cosa que queramos colgar en la pared. He cogido dos modelos diferentes de abrelatas de los que no dejan filo. Este que tiene un mango y giramos la llavecita. No abre la lata sin dejar el filo cortante. Y el otro que es un modelo diferente. Este es un modelo redondo para las latas también. Con otro sistema, pero también de los que no te dejan filo. Metes ahí la lata, va girando esta ruleta y no abre la lata sin ningún filo. Esto es un mini joyerito de viaje. Viene con estos separadores para separar los anillos, los pendientes, las pulseritas, los collares. Para cuando vas de viaje, que lo tengas todo organizado. También para ir de viaje, este neceser viral, que se lo he visto a un montón de youtubers, que tiene muchísima capacidad. Y luego lo cierras y se queda súper pequeñito. Recuerda que te dejo toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Tanto los enlaces como el código de descuento. Y tienes un 30%, no lo olvides. Estas son pequeñas gasitas que se utilizan para quitar el esmalte de uñas. Son unos papelitos que mojas en quita esmalte y te quitas la pintura de uñas. Estos son unos guantes sin dedos. Tienen la parte de la punta de los dedos cortada. Y bueno, para cuando tienes que trabajar y tienen las manos frías, vienen estupendamente. Esto es una funda protectora para cubrir el microondas. La saco del paquete para que la veáis. Fijaros que es chula con los gatitos. Estos además tienen los laterales dos bolsillos. Esto me ha encantado. Yo no lo había probado, pero son unos auriculares inalámbricos. Y también te sirven para llamar por teléfono. La verdad es que se sincronizan con el teléfono de maravilla. No he tenido ningún problema. Son de la marca HP y suenan de maravilla. Aquí tenemos el cargador. Y luego vienen las instrucciones y por supuesto la cajita con los auriculares. Y como no, tenían que ser rosas. Estos bastoncitos son una maravilla. Cuando tienes que ponerte una pulsera y no tienes a nadie cerca para que te ayude, te colocas tú misma el bastoncito. Coges la punta de la pulsera con la pinza del bastoncito. Y fijaros que fácil es ponerte tú misma las pulseras. Bueno, yo como tengo la uña larga me cuesta un poco, pero fijaros que fácil. Este es un neceser para guardar tus herramientas de crochet, tus agujas, tus ovillos de lana. Bueno, tiene unos compartimentos para meter todas esas cositas y viene con su cremallera. Además el color es muy bonito, muy alegre. ¿Veis? Tiene varios compartimentos para meter la lana, las agujas, el hilo. Lo que apetece, bueno, todavía no, pero muy pronto, mantita y sofá. Así que una mantita de gatitos. Y como veis viene envasada al vacío. Esto es de coralina y borreguito por dentro. Con unos colores preciosos, súper suave y calentita. Tenía muchas ganas de tener una gofrera. Esta es una mini gofrera para hacer gofres pequeñitos. El tamaño perfecto. Y bueno, como hay miles de recetas de gofres salados y dulces, pues voy a experimentar a ver qué tal. Un paraguas, pues casi del tamaño de un bolígrafo. Para llevarlo en el bolso, perfecto. Y lo he abierto y la verdad es que es bastante grandecito. Había varios colores, pero yo siempre rosa. Esto es una pizarrita mágica. Escribes y se borra dándole a un botón. Trae un lápiz y un botoncito de encender y apagar. Escribimos, como veis, en un color verde clarito y le damos al botón y se borra. Este aparatito sirve para hacer el vacío. Hay bolsas que traen su válvula y con este aparatito podemos envasar al vacío tanto alimentos como ropa. Trae su cablecito para cargarlo y lo cargamos como un móvil. Aquí tenemos el USB y lo ponemos a cargar. Encendemos y empieza a absorber aire. Por ese puntito, ¿veis? Como hace, chupa el aire. Pues con esto, cuando vaya de viaje, mi ropa me ocupará la mitad de espacio. Lo llevaré en la maleta y cuando vuelva, vuelvo a cerrar la ropa en bolsas de vacío. Y me ocupa la mitad de espacio. Esto es algo muy curioso que yo no lo había visto, pero cuando vi que estaban en Temu, pues lo he comprado porque está muy bien. Son protectores de baños. Cuando vas al baño, en un sitio que no es tu casa y no quieres sentarte, pues estos son unas bolsas de plástico que se ajustan en la taza del váter y ya podemos hacer las cositas sin problema. Por último, tenemos un jarrón de plástico que la verdad lo cogí porque no sé si le voy a hacer decoupage o lo voy a dejar tal cual. Me pareció muy bonito y muy barato, así que lo he pedido también. Y ya con este jarrón llegamos al final. Espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda que tienes un código de descuento del 30% y todos los enlaces en la cajita de información. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!